Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 11 de junio al domingo 17 de junio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues te quería comentar, se ha hecho presente en las últimas dos meditaciones de los jueves el Arcángel Jofiel con mucha fuerza. Yo estaba checando el oráculo anual para junio y de hecho ahí sí está presente también. Entonces, bueno, ahora ya entiendo por qué tanto la presencia y la insistencia de Jofiel. En el oráculo anual dice de la creación, que somos parte de la creación y siendo parte de la creación pues también somos co-creadores o creadores de nuestra propia realidad. Entonces, bueno, es un recordatorio de que todos tenemos creatividad en el ámbito que fuera. Entonces, hay que hacer ese comentario. Jofiel también trabajó mucho en la sabiduría, la belleza y la iluminación. Entonces, en esta combinación con estas tres virtudes, crea tus mundos bellos y propios, como siempre llego a decir. Entonces, bueno, a pesar de cualquier situación externa, tú mantente firme y puedes embellecer tu propio mundo. El ruido externo de cualquier situación de drama que cada vez se acrecenta más de lo que veo políticamente y económicamente. Entonces, tú mantén la paz interna y proyecta esa paz dentro de tu hogar, dentro de tu propio mundo. Y este se exterioriza y se expande al resto del mundo. Hay, de hecho, una convocatoria, que no sé bien de dónde salió, pero la voy a poner al final de este video, después de la promoción del libro, o sea, muy hasta el final, de que meditemos del día 9 de agosto al 19 de agosto. Hay algunas personas que me han preguntado, bueno, ¿y cómo? El propósito es que estos 10 días, diferentes centros de luz y energéticos mundialmente, se congreguen y cambien la conciencia universal del ser humano. Y se ha comprobado que esto funciona. Greg Braden hizo este intento de hacer una meditación global, igual Chopra. Y entonces, bueno, hay gente que me dice, bueno, ¿pero cómo contribuyo? ¿Cómo le hago? Hay gente que no sabe, entre comillas, meditar, ¿no? Porque en realidad es nada más recordarlo. Entonces, bueno, visualiza al mundo en paz. Un mundo bello, un mundo bonito, en armonía. Ahora sí que como un anuncio de Pepsi, de los 70s creo que era. Que si ya tú eres la nueva generación. Y creo que Coca-Cola era vivir en un mundo de paz y armonía. Que fue una campaña muy fuerte de ambas refresqueras. Pero bueno, así, ¿no? Muy de Disney. Visualízalo. Y siéntelo. Esa es una de las maneras de orar que dice Greg Braden, que es la más efectiva, donde ya estamos visualizando el resultado final. Y esta proyección se manifiesta. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante esto porque estamos hablando de la creación. Entonces, vamos a crear esta luz y esta paz y esta armonía. Y no se necesita de tanto... Yo no me sé bien la cuenta. Greg Braden alguna vez sacó la cuenta de cuántas almas se necesitan para cambiar la sintonía de cuántas personas. La verdad no me acuerdo. Pero yo, por decir algo, creo que con el rezo de un alma puede cambiar la vida de mil personas. Entonces, bueno, en esa proporción creo que estaba, pero no me acuerdo bien. Entonces, no necesitamos ser tantos que hagamos este cambio. Es más bien la calidad, ¿no? Y luego me han preguntado también cuánto tiempo hacer esto. No hay tiempo ni espacio. Hazlo el tiempo que gustes, pero sí se constante estos 10 días, de 9 al 19 de agosto. Yo propongo, para que también no te satures, que sean por lo menos 9 minutos. ¿Y por qué 9? Porque el 9 representa el amor incondicional en numerología. Entonces, tómate 9 minutos de tu día y contribuye de esa manera. Te invito a que lo hagas. Y voy a hacer este recordatorio ahora en los siguientes videos, solo que sin tanta explicación. Ya nada más voy a hacer el recordatorio, ¿ok? Bueno, muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. También quería agradecer a varias personas que me han escrito. A Belén, a Beatriz, etc. Porque han escrito comentarios muy bellos. Y aunque esté posteando algunas cosas de mis pinturas, no voy a dejar de hacer los oráculos. No se preocupen. Y aunque haya quitado la página de adamas333.com, también no se preocupen. Bueno, ahí está presente adamas en todos nosotros y en diferentes medios y redes sociales. Y bueno, hay diversas maneras de poder contactarme a través de ellas. Y también alguna persona me comentó de que no se pueden hacer comentarios en los videos. Estos los quité porque la verdad me quitaban muchísimo tiempo. Habían muchísimos comentarios, algunos positivos, algunos negativos. Algunos que querían cursos o terapias gratuitas que necesitaban ayuda, que rezaran por no sé quién, cadenas de oración. Y la verdad fue tan abrumador el contenido, que al principio intenté contestar y llevar a la par la situación. Pero yo era un punto en el que dije, no, no es posible. Y mucho de ello también era, la verdad, basura. Entonces, por eso quité los comentarios en YouTube. Y la idea y el propósito, como bien sabes, de estos videos es darte las herramientas para que tú puedas solucionar tu vida, tus problemas, tengas y reconozcas que eres un ser de luz, un ser divino y que cuentas con todas las virtudes para hacer un mundo maravilloso. ¿Ok? Bueno. Este, bueno, como sabes, comencé con las cartas de Drone Virtue de la Virgen María. Estas son mis cartas, con estas sigo. Y escojo tres cartas de las mías, una para el lunes y martes, otra para miércoles y jueves y la última para el viernes, sábado y domingo. Y antes de comenzar a hacer estas lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas. Muy bien. Y como cartas adicionales, en esta ocasión decidí utilizar la de los Arcángeles, el Oráculo de Arcángeles, también de Drone Virtue. Y ahora, el sol está bastante fuerte. Solo se va a ver como tres cuartas partes del video, pero bueno. Es parte del show. Entonces, vamos a ver cuál es la carta adicional para todos nosotros. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María, bueno, también antes de leer esa carta, quería decir que en el anual para junio, aparte de que junio es el 6 y representa la comunicación divina, la carta de la Virgen María era verdad y honestidad. Entonces, bajo ese tono, vamos a manejarnos este mes. Digo, sería bueno en general. Y hablamos también de esto en una de las meditaciones. La gente, más aquí los mexicanos, tienden, ahora sí, aunque yo sea mexicano, pero ahí no me incluyo porque yo no hago eso, tienden a no poder ser honestos amablemente. Te mienten y te dan excusas y te dicen, pero no te pueden decir las cosas tal cual. O llega el otro punto de que dicen su verdad, pero de una manera ofensiva e hiriente que es muy lastimosa. Entonces, bueno, encontrar ese equilibrio, ¿no? De realmente ser honestos primeramente con nosotros mismos. Y nosotros nos conocemos muy bien y nuestro ángel guardián aún mejor. Entonces, bueno, ser honestos con nosotros mismos y también con la gente que nos rodea, pero de una manera amorosa y amable. Hay a veces personas que piensan que ser honesto es que tienes que ser hiriente o tajante. Y hay maneras de decir las cosas, aunque no le quite la verdad de la situación, pero para eso aprendimos a ser seres amorosos y amables. Y la lección está más en comunicar de una manera amorosa y amable las cosas que en el mensaje mismo de tener la razón y de ser honesto en ese sentido. Entonces, bueno, es lo que quería agregar todavía. Bueno, ahora sí, después de diez minutos de mega introducción, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Miren qué tal. Honestidad. Honesty. Entonces, bueno, como ven, las cartas nada más son un medio. Entonces, la carta dice, I am in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis verdaderas emociones y sentimientos en relación a esta situación. Entonces, bueno, honestidad, ¿no? Primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Para el día lunes y martes, la carta dice, Poder. Este es el Arcángel Miguel. Y cada vez que sale esta carta, nos están empoderando los arcángeles. Nos están diciendo que tenemos la capacidad y las virtudes. Dice, Arcángel Miguel, En ti está el poder. Tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Así se ve la carta. Entonces, creo que no tengo que abonar mucho en esto. Veamos cómo prosigue la semana. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice, Misericordia. Así se ve. Es el Arcángel Jeremiel. Recuerdo que le digo a Arcángel Contador de Cariño. Y dice, Yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso, misericordiosa, contigo y con los demás agregaría todavía. Amén. Así se ve la carta. Y la misericordia, algunas personas la confunden con la lástima, ¿no? Y de hecho, bueno, puedes entrar a Wikipedia y ahí hay un, una definición muy extensa de la misericordia. Yo en lo personal, aunque no viene de ahí la raíz, pero veo la cordialidad dentro de la misericordia, ¿no? Y la misericordia es una combinación de empatía, de saber que alguien está pasando por una situación, de saber qué es lo que está sintiendo, de respeto también ante la decisión de esta persona de vivir esa situación y del corazón, ¿no? De la cordialidad. Entonces, bueno, como dice la carta, deja de preocuparte y todo está bien. Pero hay gente también que no está en las redes sociales que pone, ¿no? Todo está bien y ahí se lo encargo a los ángeles o a Dios, ¿no? Y como Fonsi Espelatos me lavo las manos. No funciona así. Los ángeles o la corte celestial, siendo creadores y co-creadores de nuestra propia realidad, nos piden tomar acción. Y es momento de tomar acción. Tomar acción en cuanto al amor, a la misericordia, a la paz, a la paciencia, a la tranquilidad, todas las virtudes, ¿no? Y que tú tienes el poder y tú tienes las capacidades de hacerlo. Entonces, toma acción, ¿no? No es simplemente, ah, pues ya recé, pues ahí ya les encargué, ¿no? Que a veces nos da mucha flojera hacer, como decíamos aquí en México, la chamba, el trabajo, ¿no? Entonces, toma acción, ¿no? Haz esos cambios positivos en tu vida, en tu actitud. Cambia tus puntos de vista, ¿no? Cambia tus acciones de negativas en positivas, etcétera. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice ciclos. Así se ve la carta. Y nuevamente es Jeremiel. Jeremiel y Jofiel se han hecho mucho presentes. Y dice Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Así se ve la carta. Muy bien. Esto con Jeremiel es un trabajo de desapego, ¿no? Que he tocado este tema también muchas veces. Sea situaciones emocionales, relaciones, lo que fuera. A veces nos enganchamos en algo, ¿no? Y nos cuesta trabajo soltar. Entonces, bueno, aprende a soltar. Aprende el desapego. Esto es importante no solo por el hecho de hacerlo, sino primeramente entender con sabiduría y digerir cuál es la experiencia que nos buscamos, que deseamos tener, que el universo nos brindó, que aprendimos a través de ella. Y es cuando se nos ilumina el foco o nos cae el 20 o decimos eureka, ya entendí. Y entonces, con amor, soltamos la situación. No es de ah, pues lo suelto porque me duele y el despecho. Esa no es una manera de desapego. Y claro, a todos nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar a una relación, nos cuesta soltar a un ser amado que trasciende. soltar en diferentes maneras. No es un ser amado pero tenemos la capacidad de hacerlo y somos tan maravillosos y tan divinos que en realidad, aunque nos encanta socializar y nos encanta estar con los demás y con las demás almas, somos tan maravillosos que en realidad ni siquiera necesitaríamos de los demás. Pero bueno, es un poco más complejo este tema. Pero sí, en cuanto a los ciclos es importante reconocerlos, saber también cuándo finalice uno para cerrarlo con amor, energéticamente y para que en su lugar llegue lo nuevo. Hay veces que también pensamos que ya había finalizado un ciclo y oh sorpresa, tal vez adelantamos y progresamos pero no había finalizado. Entonces bueno, esto a través de la experiencia lo vamos sabiendo cuando algo realmente finalizó y cuando todavía no, aunque está concluyendo pero todavía no finalizando. Muy bien, como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice Spiritual Understanding, Entendimiento espiritual o sabiduría, comprensión espiritual. Y bueno, aquí tenemos la estrella de David, primeramente hubiera pensado que este es Metatron, pero no, es Raciel. Y recuerda, Raciel es el arcángel de los secretos y de los misterios. Me encanta esta carta, me he puesto a leerla. Bueno, la carta dice, Archangel Raciel, I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. Yo, Raciel, te traigo información esotérica y símbolos para ayudarte a entender mejor las verdades espirituales. Entonces, bueno, también se podría decir como revelación, ¿no? Revelación espiritual. es un muy bello regalo de Raciel y también una cosa para casi ya finalizar que quería comentar. cuando estamos en este plano aprendemos de mala manera a estar valorando cosas, diciendo esto es bueno, esto es malo y le ponemos etiquetas, ¿no? Y esto, bueno, lo aprendemos desde pequeños. Cuando entiendes que el universo en realidad es neutro y de que en realidad nada tiene un valor hasta que se lo pones, aprendes a dejarte de juicios y de prejuicios y cuando eres tan neutro, cuando eres tan objetivo, puedes entender mejor la situación global en la que te encuentras y en la que se encuentra la humanidad, ¿no? Y para llegar a este punto hay que salirse de la situación misma, esto es salirte emocionalmente, salirte energéticamente, es un trabajo como de meditación, ¿no? Es lo que hacemos ahora en la meditación y observar la situación como si fuera una obra de teatro en la que ves a todos los personajes y de repente cuando no estás involucrado en la situación emocionalmente, entiendes a los coactores que están en escena y entiendes de dónde vienen y cuál es su manera de pensar y de sentir y entonces entiendes toda la obra, ¿no? Y estando dentro de la obra y nada más teniendo tu parte del diálogo y tal vez no todo el guión y aún teniendo todo el guión es diferente el punto de vista viendo la obra, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere Raciel con darnos a entender situaciones pero necesitamos ser neutros dejarnos de juicios y de prejuicios. Agradezco a todos ustedes que comparten esos videos los hago con mucho amor gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios tan bellos con tanto amor también y los seguiré haciendo con mucho amor mientras me sea posible y mientras crea que es estoy aportando algo al mundo, ¿no? Y bueno, siempre haz tu mejor esfuerzo, da lo mejor de ti, haz un mundo más bello de tu propio mundo y recuerda cada día es una oportunidad nueva. Te mando muchas bendiciones con mucho amor hasta la próxima ocasión Namaste. Namaste. que es que es que es que es ¡Namaste! You are infinite consciousness. In you is the power and the essence of the divine. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is world peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively, the power of the phenomenon flows through you. You generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at ACOM for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. ACOM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day, there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points, sitting around these peace flames, hundreds and thousands of people will join those in ACOM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha, otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace.